¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de libélula y lo vamos a estar realizando con una nueva técnica para estampar con pigmentos para uñas. Y el vídeo de hoy es en colaboración con las chicas del grupo Nailtube. Pasados a ver sus vídeos para ver cómo realizan ellas esta misma técnica. Monse del canal Jade Nailar Salazar. María del canal Uñas Lápiz Lázuli. Jenny del canal La Jenny 21 Nails. Y Carito del canal Carito Yañez. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son esmalte blanco y negro, esmalte negro especial para estampar, látex líquido y un top coat efecto gel. También vamos a estar utilizando la placa BP74, los polvos duocromo trapeces de Twinkler, el estampador transparente, pinzas, tarjeta scrapper y el aplicador de polvos o sombras. Para comenzar esta manicura voy a estar aplicando dos capas de esmalte blanco sobre las uñas que llevarán el diseño de libélula. Para realizar la técnica de estampar con pigmentos para uñas, agregamos los polvos duocromo sobre el estampador con ayuda de un aplicador de sombra. Podemos realizar esta técnica con cualquier pigmento para uñas, ya sea duocromo, efecto espejo o el que más nos guste. Aplicamos el esmalte negro especial para estampar sobre la placa y recogemos el diseño con el estampador como haríamos normalmente. Y después lo estampamos directamente en la uña, pero recordad que el esmalte de la uña debe estar muy seco para que el polvo sobrante del estampador no se quede pegado. Y retiramos el polvo sobrante que se haya podido quedar en la uña con un algodón. Y el del estampador lo podemos retirar con un rollo quitapelusa o fiso en su defecto. Y en el resto de las uñas voy a estar llevando dos capas de esmalte negro para usarlo como base para aplicar los polvos. Y también voy a estar aplicando látex líquido para facilitar la limpieza, ya que estos polvos se meten mucho en la piel y después cuesta un poco sacarlo. Y como veis voy a seguir utilizando los polvos duocromo de Twinklet. Estos polvos son muy finitos y vienen muchísima cantidad. Para aplicar estos polvos sobre esmaltes normales no debemos esperar a que seque el esmalte del todo, es decir, debemos aplicar los polvos cuando la uña aún está fresca. Aplicamos una pequeña cantidad y lo vamos frotando suavemente con cuidado de no quebrar el esmalte. Una vez hayamos aplicado los polvos ya podemos retirar el látex líquido. Y por último y más importante debemos aplicar un top coat de base al agua. En este caso yo no tenía ninguno así que apliqué mi top coat de siempre, el efecto gel de Essence. Pero os aseguro que si utilizáis un top coat de base al agua el resultado os quedará muchísimo mejor. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis de visitar los canales de las demás chicas. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido esta técnica. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.